¡Hola amigos! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Un fuerte abrazo desde acá de Nueva Concepción! Estamos en el parque en la municipalidad de este centro y la verdad está muy bonito, está chido este lugar, cosa de la cual decidimos hacer una grabación acá y hay muchos amigos cuates de este lugar, entonces estamos aquí muy contentos porque es mi amigo Etúa ¡Hola amigos! ¿Qué tal? Saludame los cuates de Etúa ¿Cómo te sientes este bonito lugar? Está chido, está muy bonito, está bien fresco Sí, la verdad aquí en Nueva Concepción estamos hoy, bueno el día de hoy estábamos aquí mi amigo Colón y Huicho ya que estamos aquí muy bendecidos y alegres por supuesto ya presentes aquí en lo que es el parque de Nueva Concepción bueno el parque de Nueva Concepción está bastante bastantes árboles como pueden ver y entonces la verdad está muy bonito por acá y bueno hasta Wifi creo que tiene Sí amigos, les puedo decir que en este parque se hacen muchas actividades, muchos eventos como coronación, actividades con Día de la Madre, etc. Hay muchas cosas las cuales realizan en este lugar y la verdad Nueva Concepción amigos, ha cambiado bastante, sinceramente hoy en día tenemos un alcalde a todo lugar como lo es bueno, Pocolima, todo el mundo lo conoce por acá sinceramente está trabajando, está trabajando está echandole ganas, acá pues ya se ha visto bastantes comunicaciones a lo que es el parque y la verdad me he dado cuenta que alrededor de su mercado, de su colombia ha mejorado bastante bueno acá hablas muy bonito de esa persona gracias lo importante es que la Nueva Concepción es algo especial y lo tiene, la verdad lo tiene y les digo que se ve muy bonito la calle bien limpia, bien ordenada y recuerda pues sí por supuesto también lo que podemos ver lo bonito de aquí que es bastante fresco porque bueno ahorita porque ya bajo un poco el sol entonces, pero aquí por todo el parque hay bastantes arbolitos bien talladitos también está muy aseado bien bonito y desde hace mucho tiempo entonces amigos así es como estamos acá en Nueva Concepción espero que les guste este video y bueno ya que estamos solos nosotros tres aquí cuidándolo de lo mejor para ustedes y ahí así es amigos el día de hoy estamos en Nueva Concepción verdad como podemos ver aquí estamos nuestro amigo Nery Acce decidimos hacer una grabación aquí en el parque Nueva Concepción como dijo Nery que el alcalde de aquí de Nueva Concepción si está trabajando demasiado y podemos ver las calles están más arregladas como antes se pueden ver está más limpio hay muchos árboles cada día creo que cada ocho lo puedan lo puedan va y está muy hermoso yo antes venía y no lo miraba así amigos sinceramente sinceramente su municipalidad ha tenido bastante recorrelación pero les digo que sí bueno a la vez una panorámica de como se ve todo eso vean amigos como luce alrededor de mi así es como luce un día cualquiera un día tranquilo así es como lo ha conseguido vamos a ver allá atrás tenemos el famoso Chela Taco algunos de ustedes ya vinieron acá a comer este lugar de lo que es famoso Chela Taco es un lugar en la cual es algo económico es bastante económico les digo que la mayoría de compañeros amigos estudiantes se vienen acá a lo que es a este lugar a comer a compartir algo con los amigos porque la verdad les digo es bastante económico a la diferencia de un comedor un comedor está valiendo por 40 o 5 getzales entonces ahí es bastante económico les puedo decir que tiene un precio más o menos como de 15 a 12 getzales vamos a poner la cámara por acá vamos a ver si me dejan bueno la verdad les digo que se nos dio la oportunidad entonces les digo bueno si vamos a ir al parque claro que si vamos a estar al presente ya que se nos dio la oportunidad nos vamos a venir y sinceramente en este lugar mucha calidad es muy bonito está muy fresco la verdad se ve mucho movimiento y no digamos los alumnos muchachos aquí no me uno puede venir a ver a la novia al novio y de igual forma pues estamos cerca para lo que es el 15 de septiembre pero vean amigos ahí están los compañeros ya comprando unas banderitas especialmente nuestro símbolo patrio como lo de guatemala lo pueden ver que onda cuando vale wow miren muchachas ahí está mi orgullo chapín como lo ven como lo ven muchachas viva guatemala 100% orgulloso ser guatemalteco chapín chapín de corazón vean aquí sinceramente ya amigos les digo ya estamos cerca para festejar una fecha muy importante como de la independencia en nuestra guatemala entonces les digo ya ya por muchas calles por muchos lugares especialmente guatemala ya se ve el negocio el movimiento muchachos de lo que es nuestra patria la celebración de la independencia todo mundo vamos a ir a gritar a saltar especialmente la saltorcha eso nos falta mucha la verdad nos falta y les digo es así como nosotros estamos aquí compartiendo especialmente en este lugar de Nueva Concepción y a la vez pues mostrándoles vean amigos como se ve esto vamos a ver cuanta vale estas son chiquititas esto trae donde como para poner a las oficinas o las banderas grandes que valen 75 75 cuento te da lo ultimo y hay de achoca un poquito en mediano esta chilera te va a hacer un ché muy buena estas son mas gruesas me lo coloven manta este es el manta mas o manta vinilica vean amigos un fuerte color para todos ellos amigos chapines están fuera de nuestra Guatemala un fuerte abrazo y la verdad este es algo al ver nuestra bandera sinceramente nos alegra vamos a llevar una porque la verdad les digo la vamos a pegar la vamos a poner así pegado a los tipos el 15 de septiembre de 1521 se alegra Guatemala es un nombre mortal dos cuantos lo dejas dijo 50 bueno vamos a ver si vamos a ver bueno voy a enfocar por aquí entonces muchachos hace un rato ahí vamos a enfocar por acá de como se ve como luce la mañana el día de hoy en este lugar y es así como un día cualquiera podemos ver podemos ver este pan bueno una panorámica ahí de 360 grados para que ustedes tengan una idea de como luce todo eso bueno amigos así es como luce el parque de Nueva Concepción hasta el día de hoy la verdad ya ha cambiado bastante está muy bonito todo está muy limpio muy ordenado y eso habla muy bien especialmente de este pueblo como de nosotros normalmente yo personal pertenezco a Santa Lucía porque estamos vecindados por Santa Lucía pero de igual forma nos queda bastante cerca de lo que es este lugar en Nueva Concepción estamos como a 20 minutos pero en sí pues les digo de que me hubiera gustado hubiera sido desde acá dijo alguien pero no normalmente hay vecindados en Santa Lucía pertenezco a Escuimpla pero de igual forma este municipio pues igual bueno vamos a ver una panorámica acá de como se ve todo esto como se ve la municipalidad hasta hoy en día como se ve esto ven amigos atrás de mis espaldas como pueden ver esto bonito esto especial así es como luce la municipalidad hasta hoy en día y la verdad esto se ve calidad porque antes esto era diferente todavía ya bastante remodelado a la diferencia de como se ve hoy si se ve calidad se ve muy bonito bueno todo es gracias a los alcaldes municipales de acá que han hecho esa obra han puesto su granito de arena para hacer todo eso para que todo se vea mejor cada día más y así mismo pues como ven aquí ya tenemos el kiosco y a la vez pues hay un hermoso paisaje como lo vemos allá tenemos todo ese mercado el centro mercado viejo mercado nuevo y la verdad eso habla muy bonito de todo eso bueno así mismo pues agradecemos a todos los amigos ahí amigos excepcionales amigos que son de este lugar la verdad pues un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren ya que se los dio esta oportunidad pues claro que si estamos haciendo algo muy bonito algo muy especial de poder grabar este bonito paisaje bueno vamos a una panorámica de como se ve todo esto vamos a enfocar un poco de este paisaje vean amigos así es como luce hasta hoy en día nueva concepción la verdad está muy bonito me llega he llegado a varios parques he estado varios lugares haciendo grabaciones y les digo que otro parque como este es muchas sinceramente poco difícil de comprarlo poco difícil de hallarlo entonces habla muy bonito habla muy bonito el higiene que se ve la decoración del jardín de este diseño que se hizo todo está excelente está muy bonito bueno amigos entonces vamos a dejar esta pequeña grabación por acá y desde ya pues también hay muchas gracias a otros amigos hay mexicanos amigos de colombia amigos de perú amigos de argentina amigos de salvador nicaragua amigos también especialmente en nuestra aldea amigos hay muchos amigos en cantidad de varios países que los ven nos escriben muchas mil gracias por esta buena preferencia gracias por este buen aprecio y nosotros pues ahí estamos como siempre motivados echándole ganas ya que gracias a dios en nuestro canal pues va creciendo esto para nosotros en motivación para hacer adelante bueno amigos un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren y bendiciones de parte de dios